Enamorándonos, uno de los programas más famosos de televisión azteca, dio mucho de que hablar por un vídeo. Filtrado a través de internet, en donde se mostró a la ex amorosa Damaris en pleno baile y con un atuendo provocador. Todo comenzó cuando la página de Facebook Chismes Enamorándonos VIP publicó un vídeo con la leyenda, Damaris en 2015 cuando era rubia, un hecho que rápidamente se volvió viral y generó distintas posturas al respecto. Lo insólito del asunto es que en el vídeo se logró apreciar a Damaris en pleno baile erótico en la discoteca Cabaret, y en donde presumía su contorneado cuerpo y su estilo rubio, características que enamoraron a los presentes. Además, algo que llamó la atención fue su disfraz de colegiala y su libidinosa prenda íntima, que no dejó de modelar mientras bailaba. Los comentarios no se hicieron esperar y diversos usuarios criticaron a Damaris por trabajar en un centro nocturno, otros cibernautas por el contrario no dudaron en resaltar la figura de la joven en ese año. Punto 1. Estaba más delgada que ahora. Punto 2. No sabe bailar, y ahora quiere ser rubia de nuevo, al rato va a querer ser dancer de nuevo, que guapa se ve la verdad, se ve mucho mejor que Magali, cuando te dan ataques de epilepsia, fueron algunos de los mensajes escritos en Facebook. ¡Gracias!